Así es, vamos con el ámbito internacional y una mujer que llevó un cadáver en una silla de ruedas a un banco en Río de Janeiro para retirar un préstamo a nombre del difunto fue acusada formalmente de vilipendio de cadáver e intento de hurto. Una mujer fue acusada formalmente de vilipendio de cadáver e intento de hurto mediante fraude por llevar un cadáver en una silla de ruedas a un banco de Río de Janeiro para intentar retirar un préstamo en nombre del difunto. Erika Sousa Vieira fue detenida en Flaganti la tarde del martes en una agencia bancaria de Bangu donde la acusada de 42 años acudió cargando en una silla de ruedas el cuerpo de un hombre de 68 años identificado como Paulo Roberto Braga. Vieira, que durante todo el tiempo tuvo que sostener erguida la cabeza del cadáver para que no se desplome intentó concluir los trámites para un préstamo de 17.000 reales que el hombre había solicitado virtualmente y retirar el dinero. Pese a que la mujer alega que sobrina y cuidadora del hombre y que cuando llegó a la agencia bancaria estaba vivo, los peritos afirmaron que por la rigidez y otros síntomas Braga había muerto al menos dos horas antes de su llegada a la institución. Los empleados del banco se alarmaron por el supuesto grave estado de salud del solicitante del préstamo y llamaron los servicios de urgencia que constataron la muerte. El comisario de la Policía Civil, responsable por la investigación, afirmó que ya le solicitó a la justicia que ordene la detención definitiva de la acusada y que intenta establecer si contaba con algún cómplice.